Buenas tardes, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos trasladamos inmediatamente al Palacio de Miraflores. Se genera importante información a esta hora. Sí, nosotros seguimos acá en el Palacio de Gobierno, llevándoles todos los detalles sobre lo que se ha generado el día de hoy acá. Hace pocos minutos veíamos al presidente Nicolás Maduro Moros a recibir acá en el despacho número uno al presidente del Banco para el Desarrollo de América Latina. Y en este preciso momento el presidente Nicolás Maduro Moros se va a reunir con un senador estadounidense, esto para continuar el fortalecimiento de lo que ha sido la convocatoria permanente del presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos a la espera de lo que serán estas autoridades que ya estará recibiendo en pocos minutos el presidente Nicolás Maduro Moros acá en el despacho número uno del Palacio de Miraflores. Entonces, a través de las imágenes podemos apreciar ya lo que es la llegada de este senador que se estará reuniendo con el presidente Nicolás Maduro Moros. Se trata del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, como les indicaba, Bob Corker. Lo podemos apreciar a través de las imágenes, acompañado además por el gobernador del estado Carabobo y demás autoridades que acompañan a este senador que se estará reuniendo con el presidente Nicolás Maduro Moros. Recordemos que el presidente ha destacado ya en su nueva etapa de gestión de gobierno lo que es el llamado al diálogo con diferentes sectores nacionales e internacionales. El diálogo sobre todo en el ámbito económico, esto con el objetivo de impulsar una verdadera recuperación económica de la nación. Datos importantes a destacar de este senador que recibe el día de hoy en el Palacio de Gobierno el presidente Nicolás Maduro Moros. Es miembro activo del Comité de la Banca y del Comité de Presupuestos, además con una trayectoria de más de 25 años en el ámbito de la construcción y también de lo que tiene que ver con el área económica. Es importante también destacar que el presidente Nicolás Maduro Moros ha instado a lo que son las buenas relaciones de los países de Venezuela para establecer esas alianzas que puedan conllevar a generar proyectos, alianzas importantes en pro del beneficio de la nación. Como les indicaba, se han generado importantes informaciones acá en el Palacio de Miraflores y nosotros más adelante estaremos ampliando. Adelante. Seguimos dándole cobertura a estas reuniones que han tenido lugar en el Palacio de Miraflores hace pocos minutos o hace aproximadamente 45 minutos recibió en el despacho número uno del Palacio de Gobierno el presidente Nicolás Maduro Moros a el senador estadounidense Bob Corker. Recordemos que él es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Tennessee de los Estados Unidos de América. En estos momentos vemos ya la despedida por parte del presidente Nicolás Maduro Moros al señor Bob Corker. Allí vemos el estrechón de manos también como parte de la iniciativa del presidente Nicolás Maduro Moros de establecer alianzas importantes que busquen un diálogo entre los países. Es importante también destacar parte de lo que es la representación de este senador estadounidense en nuestro país. Actualmente representa al estado de Tennessee en el Senado de Estados Unidos. Vemos allí ya la despedida acompañada además por el gobernador del estado Carabobo Rafael Lacaba. Vemos las imágenes y con ellas nosotros vamos a despedir esta transmisión. Adelante. Gracias. 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 Gracias.